Hola, para esta actividad te invito a pintar y cortar dos máscaras, una de tigre y otra de pavo real. Para eso, primero tienes que escoger una paleta de colores. Una paleta de color son colores que tú escogiste antes de comenzar a pintar. Para saber cómo va a quedar tu máscara, puedes escoger la que más te guste, la que más te llame la atención. Entonces aquí tú observa, ¿con cuáles te gustaría pintar cada una de las máscaras? Para pintar, puedes escoger lápices de colores, plumones, témperas o acrílicos. O también puedes usarlos todos juntos en una misma máscara. Cuando ya escogiste los colores y los materiales que vas a usar, entonces puedes pintar tu máscara de esta forma. Teniendo cuidado de ir pintando por todas las separaciones que indica el diseño. Ahí está el tigre y también el pavo real. Ahora entonces hay que recortar la máscara por todo alrededor. Así quedan recortadas nuestras máscaras de leopardo y de pavo real con sus accesorios. Acá tiene sus orejitas, unas flores y sus bigotes y acá el pavo real tiene sus plumas. Cuando lo tengas recortado por todo el contorno, fíjate que aquí hay algunas partes en que dice cortar y otras que dice doblar. Solamente vamos a cortar por esta pequeña parte blanca en este lugar, aquí y en el otro lado, para luego poder doblar y pegar nuestra máscara. También vamos a recortar los ojitos. Así queda recortada la máscara, allí y los ojitos. Un pequeño truco, un secreto para cortar los ojitos. Debes doblar la zona que tú quieres cortar. Le hacemos un pequeño corte con la tijera. Y luego se mete la tijera por entremedio y puedes comenzar a cortar con mucho cuidado. Así. Para que luego puedas ver cuando uses tu máscara. Y ahí queda recortado los ojitos. Fíjate también que hay algunas partes, como en las orejas, que dice doblar y pegar. Aquí entonces tenemos que doblar de esta manera, que quede dobladito, ambas orejas y también aquí en las plumas. Tiene que quedar esta parte doblada para que podamos armar nuestras máscaras. Como se arman, fíjate. Aquí en esta parte dice doblar y pegar. Así es que con stick fix, le ponemos stick fix a ambas partes. Aquí y acá, para que no se despegue y así queda más firme. Y lo pegas. Lo mismo se hace en las otras partes. Así. Ya doblada y pegada nuestra máscara. Entonces podemos empezar a poner y pegar los complementos como las orejitas, los bigotes, las plumas. Así queda nuestro jaguar, con sus orejitas y bigotes. Y ustedes pueden decidir dónde quieren poner las flores, puede ser en sus orejitas, donde ustedes quieran, ahí es opcional. Nuestra máscara de jaguar. Y así queda armado el pavo real, con sus plumas. A ustedes también les va a quedar muy hermoso, porque primero van a escoger una paleta de color, luego pintan, recortan, arman y van a tener dos hermosas máscaras.